¿Cuánto idioma tú quieres que lo hagas? Aquí tenemos la gran modelo de Colombia, la presenta aquí en New York Fashion, New York Swim Week 2020-2022. ¿Cómo te sientes estar participando en este evento? Hola amigos, bueno, estoy súper emocionada la verdad, con mucha expectativa, sé que es uno de los eventos más importantes del verano en Nueva York y bueno, estoy súper súper emocionada y agradecida con Dios de estar acá. Dame tu Instagram para que el público lo sepa. Mi Instagram es arroba macrisvergara, con C, macrisvergara. Y dile a la gente de la revista que estamos haciendo tu nombre completo. Hola amigos, mi nombre es María Cristina Vergara Navarro y soy de Colombia, muy orgullosa de estar acá en New York Swim Week.